Queridos amigos venezolanos, amantes del cine, el Festival de Cine Francés llega a Venezuela en este mes de mayo. Es un momento importante para nuestras dos culturas, porque a través del cine disfrutamos el mismo imaginario colectivo con todo tipo de género. Desgraciadamente con la pandemia no podemos hacerlo en salas de cine, pero sí lo vamos a hacer a través de plataforma digital para permitir al público venezolano de disfrutar de forma gratuito y en acceso libre del mejor cine francés. Bueno amantes del cine venezolano, viene el Festival de Cine Francés en Venezuela del 14 de mayo al 27 de mayo. Con un buen cafecito venezolano, un trocito de chocolatico de chuao, una laptop, una buena conexión y vais a poder disfrutar de 12 películas y una película invitada de honor venezolana que se llama Resistencia sobre el Mimo Marceau, el Mimo más famoso de Francia y uno de los más famosos del mundo. Y esa película venezolana se enfoca sobre la juventud del Mimo Marceau cuando él estuvo en Resistencia en Francia frente al régimen nazi y a la invasión de Francia por el régimen nazi. Espero disfruten este festival cómodamente instalado en su casa. ¡Viva la magia del cine francés y viva Venezuela!